Sin, ninety, y Esto es lo que queda, sí, sí, ma Esto es lo que queda, no puedo hacer nada Por ti ni por ni ya El pasado no perdona, no hay bien que por más no venga Para el carro ya, que me tengo que bajar Me tengo que marchar, aunque me duela Me tengo que marchar, me tengo que marchar Son tantas las anécdotas Victorias y derrotas Todos vamos a empatar En este juego mortal Amor vivido, amor y vida Amor y vida Esto es lo que queda ya Me tengo que marchar Esto es lo que queda, sí, sí, ma Esto es lo que queda, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Sentir la vida como adrenalina Otra bandera blanca en mi vida Compuesta con la fuerza del Catrina El destino a ver que me envía Nunca me da que estar aburrida Cuando me pilla desvalida Me quita la armadura Y nada me asegura Todo era bueno hasta que llegó Esa sensación Que se apoderó De todo Hasta el final No sigo La desconfianza es la asesina del amor No es simplemente dos No es simplemente dos No se apoderó 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 Gracias.